Hoy vamos a ver cómo crear nuestra realidad. Recordemos que somos co-creadores de esa realidad y lo que vamos a mirar ahora es la ley de la atención. Esta ley dice que debemos estar atentos a aquello en lo que ponemos nuestra atención, es decir, en qué nos enfocamos. ¿Te enfocas en lo positivo o en lo negativo? ¿Te enfocas en palabras agradables o desagradables? ¿Te enfocas en quejas o te enfocas en alabar? ¿Estás quejándote o das gracias? Recuerda que tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones van a determinar lo que tú recibes, lo que tú creas. Por eso al árbol se le conoce por los frutos y a las personas por sus resultados y sus acciones. ¿Qué es lo que quieres recibir? En eso pon atención, porque cuando pongas tu atención, tu deseo y tu sentimiento, más la acción en conseguirlo, lo vas a conseguir aunque te parezca imposible. Porque no hay imposibles, eso es solo un limitante mental. Así es que comienza a poner atención en las cosas que anhelas y que quieres. En programación neurolingüística te decimos, si algo no te gusta, pues imagina lo que sí te gusta y sustituyelo. Aquello que no te gusta, aquello que te estorba, quítale el color, bájale el volumen, hazlo pequeño y envíalo muy lejos y pon delante de ti eso que sí quieres, esa gráfica, eso que tú imaginas con todo color. Álzale el volumen, ponle brillo y haz que eso sienta tu corazón como que ya lo tiene. Cambia, si es que donde estás poniendo atención, estás mal sintonizado y consigues solo cosas negativas, cambia a otra frecuencia y sintoniza y pon tu atención en aquel canal que te va a permitir conseguir las cosas que deseas. Recordando siempre que somos co-creadores de nuestra realidad, vamos a ver ahora la segunda ley, que es la ley de fluir. Tenemos que fluir con el cambio, porque ahora todo es cambio y el cambio es constante y veloz. Si tú no fluyes como el agua, vas a tener problemas porque te vas a estancar y te vas a quebrar o te vas a podrir, porque el agua estancada se podre. Para poder fluir hay que dejar el miedo de lado, hay que superarlo, hay que recordar quiénes somos, tener conciencia de quiénes somos, tener conciencia de nuestro presente, que es el único que podemos aprovechar para lograr lo que queremos, para crear, crear con conciencia aquello que anhela nuestra alma. La tercera ley para co-crear nuestra realidad es la ley de la abundancia. Para esto tenemos que nada más fijarnos en lo abundante que es el universo. En todo lugar encontramos abundancia. Allí es donde debemos poner y enfocar nuestra atención, porque si la ponemos en escasez, vamos a recibir escasez. Así es que pongamos toda nuestra atención en la abundancia. ¿Qué podemos hacer? Pues cada vez que vengan esos pensamientos de pobreza, esos pensamientos de escasez, siéntete un momento, cierra tus ojos y recuerda aquel momento cuando tuviste mucho, cuando tenías en abundancia. Tráelo, vívelo como que fuera ahora mismo que lo tienes. Cuando así lo hagas, vas a hacer un cambio en tu pensamiento y en tu cuerpo y vas a permitir que eso se quede en ti. No permitas que la escasez y sus emociones sean los que te llenan, sino que recuerda con todos los detalles el momento en que tuviste más abundancia y vas a ver cómo eso llena todo tu ser y sintonízate en eso. Crea tu círculo de abundancia, es decir, el lugar en donde te acuerdes todos los momentos prósperos y sus emociones, para que cada vez que viene en tu mente el ataque de un pensamiento de pobreza o de faltante, tomas ese escudo de tus pensamientos prósperos y no lo dejas pasar, porque tienes que vivir en la ley de la abundancia si quieres crear cosas abundantes y positivas en tu vida. La cuarta ley para co-crear tu realidad y ser exitoso es la ley de la claridad. ¿Tienes claro realmente lo que deseas? ¿Tienes claro realmente a dónde quieres llegar? Porque eso es muy importante para que comiences a atraerlo hacia ti, porque mientras no haya claridad en eso, no te pueden llegar las cosas. La claridad tiene cuatro aspectos. El primero es la verdad. Recuerda siempre que debes defender tu verdad. No la verdad de otras personas, sino tu verdad, la que para ti sea verdad, porque solo la verdad te va a hacer libre para obtener lo que quieres. La segunda es la honestidad. Cuando tu parte interior y tu parte exterior están en armonía y tienen paz, puedes conseguir lo que quieres. Si tú estás en este momento haciendo cosas que no te gustan, trabajando en un lugar donde te aburres, donde quieres que sea viernes y no quisieras que jamás sea lunes para regresar, entonces estás en el camino equivocado y no eres honesto contigo mismo, contigo misma. Tienes que ser tan honesto que puedas decir, esto no me gusta. La claridad también tiene a la autenticidad, es decir, sin máscaras, ser como realmente eres. Porque eres valioso, eres valiosa. Eres un campeón o una campeona desde nacimiento. Así es que no temas mostrarte como realmente eres, auténtico. Tú no naciste copia, naciste original, así es que consérvate original. Puedes modelar a gente exitosa, puedes modelar casos de éxito, pero siempre conserva tu originalidad, que es la que te va a permitir alcanzar grandes metas. Y la cuarta, el cuarto componente de la claridad es la integridad, el mantener lo que piensas delante de los que sean, el no vender tus pensamientos, el no vender lo que pienses por conveniencias. Aquel que es íntegro va a llegar a prosperar en todo lo que quiera llegar, lo que quiera conseguir. Así es que recuerda, ten claridad y los cuatro componentes de ella y vas a ver cómo consigues hacer realidad todo lo que deseas. La quinta ley de la co-creación es la ley de la intención. Esta nos dice que la información y la energía está en todo ser del universo, es decir, plantas, animales, humanos, planetas, todos tenemos energía e información. Y esto hace que nosotros al tener un sistema nervioso por el que podemos controlarnos, podamos influir positivamente y con intención en nuestro entorno. Es decir, que aquellas cosas que queremos crear sean pues para beneficiar nuestro entorno y a todo el resto de la creación, porque estamos conectados unos con otros y con todo. Por eso es tan importante el tener esa energía y esa información totalmente positivas, totalmente libres de todo aquello que podría hacernos dañar o afectar cualquier cosa de nuestro entorno. La sexta ley de la co-creación de lo que deseas es la ley de la prosperidad. Recordar que escasez o prosperidad están únicamente en tu mente y que es allí donde se deben hacer los cambios para, si estás teniendo escasez, borrarla con la prosperidad. Ahora, si has estado siguiendo estas leyes de co-creación, pues lo que viene es la prosperidad, que es más allá de la riqueza. Es el tener abundancia en todas las áreas de tu ser, en todo lo que haces, en todo lo que piensas. Así es que la prosperidad es uno de nuestros destinos a tener cuando vamos cumpliendo todas estas leyes de la co-creación. Séptima ley de la co-creación, la ley de la manifestación. Vamos a manifestar lo que queremos. Para esto, quédate quieto y piensa en aquello que quieres. Piensa qué es aquello que anhelas, qué es aquello que quieres conseguir. Ten mucha claridad en esto que deseas, es decir, con detalles. Tres, muy claramente con colores, con olores, con todo lo que tú quieras manifestar. Tercero, relájate y visualízate recibiendo lo que deseas manifestar. Respira profundamente. Recuerda que la respiración hasta los pulmones no te sirve. Tiene que ser una respiración profunda para que puedas relajarte adecuadamente. Y vamos al siguiente paso que es sintonizarte con la vibración de aquello que deseas recibir. Es decir, toda la emoción, emocionate como que ya lo estuvieras recibiendo. Y por último, ten fe en que así va a ser. Aunque todavía no esté manifestado, pero ten fe. Cero dudas. Porque cuando tú dudas, tu deseo y tu vibración se separan y no consigues nada. Pero cuando tú tienes esa fe, esa certeza, tu deseo y tu vibración van juntos, se entrelazan y consigues todo lo que quieres manifestar. La octava ley es el resultado de haberse cumplido las siete leyes anteriores. Y es cuando tu objetivo o lo que anhelas se ha cumplido. En cooperación con todo el universo y sin haberle quitado nada a nadie. Esta ley es el corolario, la corona, la cereza del pastel de las otras. Y te llega porque tú has cumplido paso a paso cada una de las siete leyes para co-crear o también conocidas como leyes espirituales del éxito. Todas ellas te van a desafiar a cambiar tu mente, a ubicarte en otro nivel, a no conformarte con aquello que tenías desde pequeño. Sino a reconocer que ha habido limitantes y que cuando realizas el cambio, cuando comienzas a poner tu atención, cuando fluyes con la vida, cuando ves abundancia en todo, cuando tienes claridad de objetivos, cuando tienes la intención correcta, hay prosperidad en tu vida. Estas son las leyes espirituales para co-crear o las leyes espirituales del éxito. Recordando siempre que no solo somos un cuerpo físico, tenemos también alma y espíritu. Y es bueno estar en concordancia en estas áreas para poder lograr lo que queremos y para poder influir positivamente en todo y en todos aquellos que nos rodean.